La gloria, don Agustín Sombrero Pintón Rodríguez, guitarra maravillosa y el torrente que sigue es el torrente de Gachino Lamento. Lamento, 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 lamento. Torrente de Gachino Lamento nace en los años 1957, inspiración de la Perla Negra de Herrera. Agustín Sombrero Pintón Rodríguez, que guitarra maravillosa. Guitarra de mi patria, sos tan bonita, que no puedo dejar de pensar en ti. Y cada vez que lo hago, lo hago tanto, penas, alegría y llanto siempre serás para mí. Aquí está el guardián de la balea, don Rafael, de sentimiento muero yo, sabaniego. ¡Au! ¡Uuane! ¡Uuane! ¡Uuane, morena! ¡Uane, morena! Y si es que la quiere tanto Pare un rancho y se la lleva ¿Qué pasa con esa mano en el bolsillo? Miedo a los ladrones Choso ¿Qué desgracia tengo yo? Y sé que muchos también Porque las caras se ven Pero corazones no Aquel que me criticó Y divaca por allí Porque la vida es así De que todo le empalaga Y por mucho bien que haga Siempre van a hablar de mí El guardián se asustó Oiga la muchacha bella Sin ella que hago yo El viejo que tiene plata Tiene que pelar el ojo Porque si mete la pata Tiene que volver al retojo Cuidado, guardián, carajo Yo no he llegado a salir ahí Yo ando por los senderos De este mundo rutinario Buscando en mis pasos diarios Las conquistas que más quiero Yo soy un hombre sincero Por la noche, por el día O guardián de la bahía Cantó alegre y sonrió Supiera que no confío Ni en las propias manos mías Es de que confía lejos Es de que confía Porque si uno no confía No hace negocio en la vida ¡Echa! ¡Gitarra! ¡Ay, amé! O se pierde o se gana Pero hay que confiar Si me roba, me roba Pero yo voy a confiar Usted sigue con la mano en el bolsillo Si está lleno de plata Le cuide lo suyo Está listo y que Lili no confía Que no le suelte a la mano en el bolsillo ¿Te está dando cuenta? ¡Vámonos, San Diego! ¡Sí! ¡Ay, morena mía! ¡Ay, que voy por esos campos Que con ellas caminé Aún me quedan los recuerdos De su cariño, de su querer Olvidarla no es podido Olvidarla yo no sé Y si ella no está conmigo No es culpa mía que se me fue ¡Amando, Dios mío! ¡Presénteme la tía, Lijo! ¡Qué lindo, Sánchez! ¡Este buena! Hay gente que se dedica Solamente a criticar Lili Pero yo suelo ignorar A todo el que me critica ¡Eso no me mortifica seguro! A donde vas Tú siempre te encontrarás Con gente que sin valor No viven su vida Por vivir la de los demás Déjalo correr ¡Déjalo correr! ¡Déjan agua a dientes Y déjanos a los horreros! ¡Carajo! ¡Hala, Dios mío! Há, 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 há ¡Há, há, 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 há! ¡Cuána en zara! Toque la guitarra que está cantando un hombre Permiso Lili, anoche le dije yo a un muchacho tocando No me repique mucho porque yo me gusta de una vez Si, 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 no me tome tiempo que yo Así es la vida señores Así somos los humanos Así mismo nos tratamos con toditos los errores No nos damos los honores Nos no sabemos tratar Siempre nos tratamos mal En forma muy decisiva Pero ese que está allá arriba No lo vamos a engañar Vamos, vamos, vamos Guitarra Tenemos chame, brazo Entra, entra, entra Yo le pido a Dios que me perdone Que otro pecado no voy a tener Y eso solo le pasa a la sangre Cuando quiera mucho a una mujer Me parece que veo el bailecito allá de nosotros Y el mechón en una esquina Alumbrando Paladín El música de vieja de los La maquinaria roja Hay críticas constructivas Hay críticas constructivas Las cuales pueden hacerse Porque es que es armándose Con acciones positivas La persona negativa A usted decirle quisiera Una frase mensajera Para que lo sepan bien No soy billete No soy billete de a cien Para que todos me quieran Guaya Échale Sentimiento Allí Este de Chilibre Amigo Castillo Se encontró un gran amigo Agarmado Esprudalejo Guaya Ahí En el mundo suele haber Gente de todas las clases Pero hay gente que no hacen Tampoco dejan hacer Por lo que me pongo a ver Y es que la razón me indica Que hay gente que se complican Con los problemas ajenos Y siempre el que sabe menos Ese es el que más critica Está clarito Diario está sentado en el portal Sin camisa A ver quién pasa Para criticarlo Oye Decía el difunto Adolfo de Gracia Pa' qué le hacen Bolsillo Los pantalones Los pobres Si ellos no tienen Ná que echar ahí No tenen Oye Maraina Oye 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 Él se tiene que estar copiando Él está acá atrás con la batería La batería en la mano Yo veo Yo veo Así le puse un tema a Salomón Pero tema Cuando yo veo al hombre Allá atrás con el celular Que quien era Santa Rosa Y lo buscó María Isabel Flores de Oliva ¡Wow! 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 Pobrecita la morena Hay que verlo frente a frente Que se considera audaz No se le verá jamás En una ayuda presente Pues piensa malignamente Que solo debe luchar Para ir acaparar Sin importar marajeno Está lleno de veneno Y no se puede soportar Hay que verlo frente a 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 frente Bastante fui criticado Lili Bastante fui criticado Porque me falló la voz Pero le agradezco Dios Que canto por todos lados En un verso improvisado Yo nunca pierdo el compás No es que yo me quiera el as Dijo el poeta Zacarías Yo vivo la vida mía Y no la de los demás Así tiene que ser el hijo No hay otro camino ¡Vaya, cómo no! ¡Échale! ¡Ey! ¡Sentimiento! 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 ¡Oye, morena mía! La crítica constructiva Siempre será bienvenida Pero no le doy cabida A la que es destructiva Tomando la iniciativa Soy un hombre que se afana Desde horas muy tempranas A trabajar cada día Llego con la vida mía Lo que a mí me da la gana ¡Qué bárbaro guitarra De mi patria panameña! ¡Profe! ¡Didi! ¡Por filmaciones Robles! La página de Lili Samaniego Oficial Lili Samaniego Oficial Canal de YouTube Transmisión en vivo y en directo Desde el Super Tordo El Rastrojero En el Guayabito de Jú ¡Oye, yo quiero darle la bienvenida A nuestro amigo Elías de Córdoba! ¡Oye, Elías de Córdoba! El sobrino De un gran amigo Un gran hermano Que desde que yo Salí de allá De la tierra de tallo Llegué a los santos Fue un gran amigo Leopardo Córdoba Que Dios lo tenga En la gloria Elías Un amigo de verdad Hombre Sin condición Pero así es la vida La gente buena Se acaba pronto Todo lo bueno Se acaba Rápido No sé por qué será ¡Ahí! Quiero escuchar La guitarra Maravillosa Profetísimo A un público selecto De la tierra hermosa Del Guayabito de Ocú Inspírense Deláitennos Sus instrument Hagan de ellas Lo que saben Demuéstrenle este público Que duro de guitarrista Como ustedes No los tumba nadie ¡Gracias!